bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo exportar nuestros recursos en filmora 9 si nosotros ya hemos editado todos los vídeos que necesitamos el audio imágenes textos absolutamente todo entonces ahora para exportar podemos venir a la parte superior y dice crear vídeo quedaría lo mismo que venir aquí a la parte de exportar acá tendríamos las mismas opciones exportar a un dispositivo o subir a youtube o vimeo e incluso grabar un dvd por lo general lo que hacemos es esto decir exportar y ahora a pesar de que tenemos muchos elementos a nuestra disposición como los tamaños la capacidad que tendría de reproducción los fotogramas por segundo absolutamente todo si yo elijo automáticamente se va a configurar y vamos a exportar con esas características por lo general utilizamos local y el primer formato que es el más estándar de todos estos claros claro que podremos utilizar también bastante utilizado es avi mub sería mkb que es bastante comprimido también y windows media vídeo pero frecuentemente lo hacemos en mp4 que permiten todos absolutamente la mayoría de las redes sociales incluyendo youtube vimeo también para aplicar y copiar a nuestro celular smartphone para un televisor para todo el mp4 es uno de los más estándares entonces simplemente elijo el mp4 para no tener conflicto de compatibilidad y luego acá vengo sólo tengo que poner nada más que el nombre voy a decir mi exportación una vez que ya está el nombre decido dónde lo voy a almacenar lo que voy a exportar digo en escritorio y lo voy a dejar acá simplemente digo seleccionar carpeta ya estaría ahora si quiero una medida mucho más pequeña por lo que he grabado y el proyecto todo lo hemos editado en este tamaño que sería full hd si yo quiero más pequeño más grande vengo a la parte de ajustes y decido de qué tamaño voy a querer tendríamos muchísimas dimensiones en este lugar todo lo demás podría dejarle para no generar conflicto por lo comúnmente todo esto suele estar bastante bien las configuraciones no necesitamos mover nada de ello entonces lo voy a apretar cancelar lo único que tendría que haber cambiado nada más son las dimensiones de acá en ajustes y vengo y cambio en resolución nada más que las dimensiones en mi caso me voy a quedar con los mismos una vez que he terminado a pesar de tener otras configuraciones como en dispositivo para exportar directamente a youtube e incluso puedo iniciar sesión acá en vimeo similarmente y para dividir vamos a ver en otro vídeo cómo hacer esto las configuraciones entonces e incluso si yo quiero llevarlo en pendrive hemos dicho copiarlo a un dispositivo a pesar de que acá nos da varias opciones y también subir a youtube aparte de subir a facebook utilizar en vimeo y también generar un dvd igual de todos modos el mp4 vamos a poder hacer todas esas acciones entonces no nos preocupemos del mismo vayamos a elegir la primera opción mp4 después de haber configurado todo esto simplemente digo exportar y ahora va a comenzar la exportación y la transcodificación en el lugar donde habíamos indicado en mi caso estaría dentro de escritorio y vamos a esperar que termine de procesar una vez que ha terminado puedo directamente buscar o cerrar si digo buscar me va a seguir la carpeta donde se encuentre acá estaría exportación entonces si hago doble clic ahora vemos acá nuestro proyecto y efectivamente ya lo ha exportado yo ya puedo utilizarlo si entro a un navegador web entro a facebook o entro a youtube o simplemente voy a poder importarlo esto voy a poder publicarlo porque ya estaría en un formato estándar para ver las características de la misma hago clic con el botón derecho vengo a la parte de propiedades y luego acá tendría unas cuantas características generales pero la que me interesa sería detalles y acá voy a tener minuciosamente por ejemplo el ancho y el alto de fotogramas cuántos fotogramas por segundo la velocidad a la cual se ha grabado el audio y también acá si va a ser si la pista es estéreo o mono absolutamente todos los metadatos como estamos observando en este lugar